¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Embemanía, yo soy Taper Flores y bueno, bienvenidos a una edición más de Crypto Chat. En esta oportunidad vamos a estar hablando con Juan del canal Papa Bitcoin y Cryptos, ya con Juan pues habíamos conversado en una anterior edición de Crypto Chat y para los que no conocen su canal, Juan tiene un canal que se llama Papa Bitcoin y Cryptos con más de 44 mil suscriptores en la actualidad y la verdad es que me identifico mucho con el estilo que maneja su canal porque pues también le gusta como enfocarse mucho en estos temas de los fundamentales que aquí lo recalco en mis videos, tanto en el tema de Bitcoin como también en otras criptomonedas que él analiza. He invitado a Juan en esta oportunidad porque quiero que analicemos lo que está pasando entonces en las economías argentinas y colombianas si en realidad estamos a puertas de una recesión a nivel mundial y cuál sería entonces el papel del Bitcoin y de las criptomonedas para protegernos. Si te gusta este video regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Embemanía. Comencemos. Hola Juan, ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a Embemanía. Gracias David por la invitación y un saludo para todos tus suscriptores. Bueno, muchas gracias. Sí, la última vez que estuvimos conversando precisamente hablamos de este tema del resguardo del valor en Bitcoin y por eso me pareció muy interesante volverte a invitar a esta sección del canal de Embemanía que se llama Crypto Chat en donde pues converso con personas influenciadores, obviamente de este mundo cripto y de los mercados en general porque pues en esta coyuntura en la que en los mercados está, me parece pues muy pertinente que volvamos a retomar ese tema, el papel que tiene el Bitcoin es como un activo de resguardo de valor. ¿Cómo podemos entonces protegernos con el Bitcoin frente a estas olas de recesión que parece que se están viniendo y que pareciera que fuera inminente? Entonces, por eso obviamente te doy la bienvenida y agradezco nuevamente que estés aquí. Entonces, vamos a comenzar Juan con, digamos, con lo que está pasando en estos momentos en Colombia y en Argentina. Obviamente, por tener una gran comunidad, tanto la tuya como la mía en Sudamérica, lo que está pasando en estos momentos. Hemos visto como el peso colombiano pues ha caído prácticamente un 8% en los últimos días, también el peso argentino más de un 20, 25% en una semana e incluso la bolsa de Argentina cayó un 35%, pues llegando a un nivel récord, sea un soporte histórico en lo que corresponde a esa bolsa, al mercado bursátil argentino. Y esto pues obviamente después de las elecciones que vimos en las que Macri pues prácticamente no salió bien librado y pues parece que con esta victoria de Cristina Kirchner pues y obviamente de nuevamente los peronistas, pues parece que se ha llenado un poco de incertidumbre en los mercados nacionales. Entonces, mi pregunta contigo en todo ese sentido, como dando un marco general de lo que está pasando en estos momentos con la situación económica tanto en Colombia como en Argentina, es como tú estás viendo entonces esta situación y cómo el Bitcoin y las criptas pues pueden mostrarse como una carta de salvación. Bueno, listo, perfecto David. Tal como tú lo resumes, realmente las monedas fiduciarias en Latinoamérica han empezado a sufrir. Los factores, muchos. Obedecen a caprichos políticos, decisiones políticas, obedecen al tema que hay ahorita entre China y Estados Unidos a esta guerra económica. Y definitivamente, históricamente nuestras monedas han sido, digamos, devaluadas continuamente por hechos de terceros. Realmente en este momento que el ciudadano de a pie conozca qué es Bitcoin y cómo le puede salvar la economía a su familia es de vital importancia. Pero ese concepto solo lo tienen claro cuando saben que Bitcoin reescribe el dinero, reescribe cómo interactuamos con el dinero. Cuando saben que realmente Bitcoin está respaldado en esa red de cómputo más grande del mundo, que en este momento no hay nada similar a ella, del cual de pronto podemos estimar un ataque para los más conspiranoicos de pronto. Es importante que en este momento, como tú lo indicabas, de duda, de incertidumbre, las personas de verdad se tomen el tiempo para preguntarse realmente qué es Bitcoin y en ese momento van a entender cómo resguardar su valor allí. Así, como decía en un inicio, les puede salvar la economía de su familia en estos instantes que afronta la economía a nivel mundial y sobre todo en Latinoamérica. Sí, a mí me parece muy anecdótico y de hecho lo conversábamos antes de comenzar la grabación y es que, digamos, históricamente siempre se ha hablado que el Bitcoin y las criptomonedas en general son altamente volátiles y eso es como una de las que tal vez defectos, ¿no? Que llaman los inversionistas tradicionales y por tanto les da miedo entrar a este mercado, pero pareciera que la balanza o la moneda se ha revertido y ahora todo lo contrario, vemos un Bitcoin que está más o menos fluctuando en un túnel pues más o menos predecible, ¿no? Digamos entre los 9.300, los 13.000 dólares aproximadamente y pareciera que tuviera un grado de estabilidad, ¿no? A pesar de la corrección que hemos tenido en estos días. Caso contrario, lo que está pasando con las bolsas más importantes del mundo, vemos lo que pasó por ejemplo en Argentina, lo que está pasando con el S&P 500, el Nasdaq, en fin, es una gran cantidad de variaciones que están sucediendo y que pareciera desde la óptica cripto que el mercado Bitcoin pues estuviera prácticamente muy estable. Por eso mi siguiente pregunta es, efectivamente, ¿cómo estás viendo el Bitcoin en estos momentos? Estamos entonces, en términos generales, más allá de lo que está pasando esta semana, en un mercado alcista y también, ¿cómo ves esa proyección o ese comportamiento que puede tener el Bitcoin en el próximo año con su evento de Halving? Bueno, ok. Para mí, continuamos en un sector alcista. Hemos tenido una gran reposición de cuando llegábamos por allí a los 3.000, 4.000 dólares en los primeros meses del año. Y lo importante es saber qué se viene para Bitcoin y cómo tecnológicamente está Bitcoin. Entonces, en estos dos aspectos que pueden afectar el precio, sabemos que el día de hoy, BAC, este intercambio operario que está proponiendo los futuros de Bitcoin, liquidados directamente en Bitcoin, por lo cual va a afectar la oferta y ustedes saben que el precio de Bitcoin se devela de oferta y demanda. Entonces, ellos han anunciado el día de hoy que van a empezar a funcionar a partir del 23 de septiembre, con estos contratos de Bitcoin y servicios de custodia. Eso permitiría el ingreso de dinero institucional, cosa que hemos hablado mucho durante el anterior año, e inclusive la primera parte de este. Claro que sí, atrás de BAC está ICE, que es el operador de la bolsa de Nueva York. También se encuentran firmas tan importantes como Microsoft, como Starbucks. Ellos van mucho más allá de los contratos de futuros, pero de momento lo que se va a lanzar el 23 de septiembre es eso. Se espera que realmente afecten la oferta elevando el precio. Ahora, tú lo mencionabas, es muy importante el tema del halving, la disminución de la oferta. Sabemos que hoy en día se producen por los mineros aproximadamente 1.800 Bitcoin al día. Después de ese mayo de 2020, se van a producir 900 Bitcoin al día. La oferta va a ser menor y mientras que la demanda siga subiendo, ya sea institucional o de personas, el precio va a tender al alza. Ahora, no cosa menor, es otra de las situaciones o instrumentos tradicionales que se están prometiendo, que se están proyectando desde hace tiempos y son los CTF. Tal vez ahorita para octubre 13 y octubre 19 hay dos decisiones pendientes de la SEC en los Estados Unidos. De verdad, yo creo que los van a rechazar, pero que ingrese a funcionar BAC son los primeros pasos para que a futuro, tal vez en el 2020 o 2021, se puedan autorizar estos CTF. Entonces, la persona que va al medio plazo, al largo plazo, desde mi parte, yo le diría, siendo un poco irresponsable, que puede estar tranquilo porque el precio va al alza. Perfecto. Sí, de hecho, ahí me gustaría agregar también la noticia que surgió hoy de Coinbase, que habló que, pues anunciaron que adquirieron una compañía de custodia que se llama Zapo y con esto prácticamente se convierten como en la primera compañía de custodia de activos criptos en el mundo, según ellos, tocaría efectivamente ver qué va a pasar porque también obviamente esa es una de las cosas que BAC quiere realizar. Pero entonces esto, lo que está mostrando es que en el largo plazo, tal cual como Juan lo está comentando, es que el Bitcoin y las criptomonedas, pues cada vez van a tener una expansión de mercados, ¿no? Entonces cada vez vamos a tener mayores niveles de confianza porque en la medida en que haya más empresas asentadas, trabajando, fusionándose, esto va a permitir, pues que va a traer mayor nivel de dinero institucional que permita, pues, un mayor desarrollo y por ende mayor nivel de usuarios que finalmente se pueda traducir entonces en una valoración en el precio, que es finalmente lo que muchas personas al mantener ese, el Bitcoin, pues por largo plazo es lo que están buscando. Entonces déjame, déjame agregarte otra cosa en cuanto a la parte tecnológica de Bitcoin. Uno de los grandes problemas que tuvo en diciembre de 2017 Bitcoin fue la escalabilidad, que pudiéramos hacer transacciones a bajos tarifas. Se desarrolló desde entonces la Lightning Network. Cada vez son más personas que entienden cómo hacer una transacción instantánea y a mínimos costos. Realmente esto es cuestión para que se masifique este tipo de operaciones y digamos que de una forma más fácil, más económica y más rápida se pueda utilizar Bitcoin en cualquier tipo de comercio. Que tú puedas ir a comprar tu café y no tengas que esperar 10 minutos a que se confirme la transacción en un bloque, sino que simplemente mediante la Lightning Network tú puedas pagar ese café de forma instantánea. Y no solo eso, en este momento llegamos a máximos de poder de cómputo, de hash rate. Realmente estamos en unos instantes en que tenemos la red de cómputo, la red informática más grande del mundo. Eso es importante. ¿Para qué? Para darle seguridad a ese dinero o a ese valor que tú estás depositando en Bitcoin. Así es. Y es muy importante esos, digamos, esos puntos que estás diciendo puntualmente sobre los desarrollos tecnológicos que está teniendo en estos momentos el Bitcoin. Y precisamente ahí va mi siguiente pregunta y es, de acuerdo a tu análisis, ¿cuáles son esas diferencias que tú estás viendo en estos momentos del mercado cripto versus lo que vivimos en el 2017? Y lo digo porque pues como el Bitcoin en estos momentos pues ha tenido un crecimiento, pues digamos, durante este año ha tenido, tal vez es uno de los activos que mejor crecimiento ha tenido con relación a otros mercados tradicionales. Entonces, pues muchos hablan que estamos efectivamente en un mercado alcista, que si vamos a llegar a esos niveles de los 20 mil dólares que estuvimos en el 2017. Pero por eso mi pregunta es, ¿cuáles son esas diferencias que ves? Es decir, ¿estamos en una mejor ventaja en estos momentos frente a lo ocurrido en el 2017? Bien, David, hubo dos situaciones que marcaron el mercado en 2017. ¿Cuáles fueron? El tema de la SAICIO y su especulación. Hubo mucho capital que ingresó por allí, pero también mucho capital de ese se perdió de los inversores y con ello la confianza de mucha gente en el sector cripto. Y lo segundo que ocurrió en 2017 fue el tema de los contratos de futuros. En la CME y en la CBOE. Pero recuerden que esos contratos no afectaban la oferta. Esos contratos se liquidadan en dinero fiduciario. No ingresaban a comprar los bitcoins directamente, simplemente tenían un precio de referencia. Más, sin embargo, estos contratos que entraron en funcionamiento unos el 8 de diciembre y los otros el 17 de diciembre, los de la CME, llevaron el precio a 20 mil dólares. Realmente, yo puedo decir que la especulación en ello fue lo que llevó de los 8 mil 500, 9 mil a los 20 mil dólares. Y efectivamente tuvimos un 2017 bueno, aunque hubieron noticias como el hard fork de Bitcoin Cash, como lo que yo considero el ataque más grande que se le ha hecho a Bitcoin desde ciertos servicios y ciertos mineros. Pero definitivamente hubo una buena reacción de la comunidad validando el verdadero Bitcoin. También hubo noticias como las de China en ese 2017. Pero más sin embargo, vimos a los niveles que alcanzó el precio de Bitcoin. En este momento, ¿sigue reinando la especulación del mercado cripto? Sí, sigue reinando. Pero de momento, la Salkcoin, como hemos visto, no despierta. Desde mi perspectiva personal, pienso que Bitcoin tiene que romper el siguiente, el ATH, los 20 mil dólares, para que realmente se arrastre a ese mercado de Alcoin. Definitivamente, en ese momento en que Bitcoin adquiera esos máximos, va a salir el capital, tal como ocurrió en diciembre, enero, febrero de 2018, hacia las criptos. Por especulación más que todo, no tanto por el producto o servicio, porque sabemos que aún las aplicaciones descentralizadas no son masivas, que es lo que finalmente resulta siendo un toque en un criptoactivo. No está aún en uso masivo, pero realmente allí hay mucho potencial en cuanto a ser partícipe de una transferencia de riqueza. Así es. Y agregando a los puntos que comentas, yo también veo diferencias, por ejemplo, frente a lo del 2017, en el tema legal. Vemos que cada vez como que el tema jurídico, en lo que regula un poco el mercado cripto en general, pues se ha desarrollado mucho más. Vemos como, por ejemplo, agencias como la SEC, como tribunales, como también en Nueva York, han estado ya investigando, y han estado como también dando como unos parámetros generales. Vemos también, por ejemplo, empresas grandes como Coinbase, como Binance, también diciendo, bueno, vamos a cumplir estos parámetros legales como para ir estableciendo ya un mayor nivel de seriedad y de esta manera pues atraer muchas más personas. También veo que hay un mayor grado de maduración en cuanto a los inversionistas. Ya no es tanto como el tema de, yo tengo acá un libro blanco que me inventé o que lo copié de otro, copié y pegué, y acá ya tengo entonces una criptomoneda y voy a recoger un millón de dólares. Ya cada vez la gente es mucho más escéptica frente a ese tema, analiza más si efectivamente pone su dinero o no y eso obviamente le da un mayor nivel de filtro frente a todos esos fraudes que estuvimos viendo o sencillamente poner el dinero en algo que pues le llamó la atención de un momento para otro. Entonces creo que esos dos elementos también de grado de maduración y de mayor nivel de legalidad también pues son positivos y eso podría potencializar aún más el Bitcoin y las criptomonedas en cuando ya lleguemos solamente a un rally pues ya mucho mayor. Claro, claro, David. Tienes toda la razón. Realmente yo siempre hablo de que una cosa es Bitcoin y otra cosa los criptoactivos. Inclusive otra cosa la Cheapcoin. Eso tiene que ser muy claro en los usuarios. De verdad, si ustedes quieren un dinero sólido, fíjense en Bitcoin. Vean a los criptoactivos como esas inversiones que de pronto pasaron en los 90 como las www.com que ahorita son grandes y así mismo pueden venir esos criptoactivos que descentralicen eso que hicieron en su momento esas www.com. Que descentralicen en qué? En tema de gestión de datos, en temas de gobernanza y en temas de repartir utilidades. Claro. Sí, son como buscar esos unicornios que tuvimos en los años 90, ¿no? Entonces, como tal, pues son obviamente inversiones riesgosas, ¿no? Pero también como son los unicornios de efectivamente reventar, revientan en grande. Pero bueno, ya ahorita tú nos vas a comentar cuál es ese menú o cuáles son esos criptos que estás analizando en estos momentos que pueden tener una buena proyección. Porque la siguiente pregunta que tengo, Juan, es efectivamente, entonces en la actualidad pues estamos viendo una coyuntura en que los mercados pues están en crisis, por llamarlo de alguna manera, se habla ya de vientos de recesión y obviamente pues los inversionistas tanto en criptos como tradicionales pues están buscando activos de resguardo de valor. Y entonces con la subida pues reciente tanto del oro como también durante este año como lo hemos visto con el Bitcoin, pues es inevitable hacer algunas comparaciones. Por eso me gustaría que me ayudaras como a comparar entonces el oro con el Bitcoin y pues si por ejemplo recomendarías en estos momentos dadas las características tanto similares como obviamente diferentes, si recomendarías invertir por ejemplo en activos como el oro o la plata y obviamente también, bueno, ya el Bitcoin lo sabemos, pero si efectivamente el oro y la plata pues dentro de ese renglón podrían ser interesantes. Buscar activos, refugio en este instante en que la economía percibe toda esta vulnerabilidad es súper importante. No podemos negar que el oro es el mejor activo de refugio históricamente, pero ha nacido Bitcoin y por sus características desde mi perspectiva y en lo que he estudiado Bitcoin tiene mejores cualidades como almacén de valor. Si esto se lo contamos a un economista tradicional, tal vez se nos ría en la cara, pero cuando la persona empieza de pronto a examinar inclusive escenarios donde ya sabemos que estamos yendo a la luna, ya sabemos que estamos por ir a otros planetas y estudios han mencionado que en ese universo hay grandes concentraciones de oro. ¿Qué pasaría si encontramos un escenario donde en Marte exista bastante oro y lo podamos traer a la Tierra? ¿Qué pasaría en ese entonces? Y ahí es cuando tú te tienes que fijar que en Bitcoin solo hay 21 millones de Bitcoin que sabemos cómo se producen, cómo se generan y que tú puedes ser parte de esa generación de valor. Pero vuelvo y repito, solo tener el conocimiento de lo que es Bitcoin te permite diferenciar del por qué Bitcoin es mejor almacén de valor que inclusive el oro. Pero definitivamente puedes ir al oro, en este instante puedes ir al oro, no estoy diciendo que esas reservas ya vayan a aparecer, en este momento sigue siendo históricamente el mejor almacén de valor, pero como me comentaba una persona por ahí en mi canal de YouTube, que para el ciudadano de a pie es más fácil conservar o utilizar como refugio de valor a Bitcoin que al oro. Sí, total. Es decir, de aquí a que Elon Musk ya nos cuadre bien el cohete para ir a Marte y podamos tal vez traer de allá o que caiga aquí un meteoro pues con cientos de toneladas de reserva de oro pues efectivamente ya lo pensaríamos pero en este caso obviamente la capacidad que tiene el oro es lo que le permite obviamente el volumen actual del planeta por llamarlo de alguna manera pero sí, efectivamente esa comparación es muy interesante porque Bitcoin finalmente venga un esteroide o hallamos a Marte siempre van a ser 21 millones de Bitcoins versus lo que puede pasar en el futuro con el oro. Entonces yo lo resumiría de una manera y es que siento que obviamente sí, las personas tal vez digamos de una generación más antigua por no llamarlo de alguna otra manera pues son muy escépticas con el tema Bitcoin porque pues no es algo que ellos tangiblemente pueden tocar el oro pueden agarrar la barra pueden agarrar una joya pueden, ¿me entiendes? O sea, lo ven el Bitcoin para ellos es como algo etéreo como algo que está en un computador y entonces por tanto pues no lo entienden y no lo pueden tocar y pues dicen esto no existe esto no es nada y eso yo lo entiendo pero precisamente cuando tú ves que digamos el oro tiene esa cualidad de o sea resguardo de valor o sencillamente digamos permitirte hacer joyas permitirte a generar un producto versus el Bitcoin que aparte de resguardo de valor también te permite digamos desarrollar una cantidad de plataformas de proyectos de empresas como lo que venías tú mencionando con Lightning Network con ETFs con bueno con una cantidad de cosas que muchas veces pues en ese sentido el oro pues se queda limitado entonces la persona que realmente está viendo como una proyección a largo plazo definitivamente el Bitcoin como resguardo de valor pues no tiene ninguna discusión ahora hablemos Juan precisamente entonces ya yo creo que hemos profundizado bastante en el tema Bitcoin pues ahora hablemos un poco de las criptomonedas como estás viendo en general algunos proyectos que proyección le ves digamos a final del 2019 y principios del 2020 a ciertas criptomonedas y por qué bueno mira yo sé que cuando vamos a hablar de criptoactivos tenemos que hablar del precio de esos criptoactivos pero también podemos hablar tecnológicamente qué es lo que soluciona antes de pronto de que se me vaya la paloma tenemos que tener claro que hay dos cosas que se vienen en el tema de criptoactivos y es primero este intercambio de BAC también ya ha publicado si no estoy mal 58 criptoactivos que se van a poner en servicio para que se ingresen a la compra directamente en los Estados Unidos mediante dólares eso le da liquidez a esos criptoactivos que sean seleccionados entonces desde allí de pronto colocar algo en ciertos criptoactivos no los van a listar todos obviamente pero de pronto que tú hagas una selección de esos mejores 58 te puede dejar un retorno importante en el mediano plazo estamos hablando mientras que se coloca en funcionamiento BAC y de forma más reciente el tema de Binance recuerden que Binance también ha sacado su Binance para Estados Unidos y definitivamente tengo entendido que es dentro de dos meses que va a entrar a funcionar también ellos han sacado por allí una lista de criptoactivos y es muy importante es muy importante que tú de pronto coloques un capital allí el cual pueda crecer exponencialmente ¿por qué crece? porque tiene un acceso del mercado más grande económicamente que son los Estados Unidos tiene un acceso directamente del dólar ahora en cuanto a tecnología pues ya tú tienes que examinar realmente qué es lo que te ofrece tu proyecto te van a hablar de contratos inteligentes de Big Data de Blockchain de muchas cosas pero ojo no te dejes vislumbrar tú tienes que entender qué hace ese criptoactivo para que realmente puedas ingresar a la compra ahora que están solucionando problemas claro que solucionan problemas que nos cambian la forma en que interactúa la tecnología y el valor claro que lo están cambiando pero aún tienen mucha resistencia para que sean usados siéntete afortunado que estamos en la parte temprana de toda esta tecnología y que puedes colocarte en esas mejores posiciones pero también sé consciente que esto es un camino o una carrera más bien no de velocidad sino de resistencia de largo trecho perfecto sí de hecho esos dos esos dos digamos lanzamientos que me estás comentando son muy pertinentes porque me recordaron de una vez lo que pasó si mal no si también tú recuerdas en el 2017 y 2018 con Coinbase entonces cada vez que Coinbase hacía un lanzamiento oficial digamos de ingreso de una de esas criptomonedas de una vez esa valoración se disparaba porque pues claro era el mercado que tenía en ese momento un gran volumen y por tanto pues las personas de una vez le apostaban a eso así también como pasaba con cualquier plataforma de intercambio o por lo menos de Binance cuando entraban así nuevas criptomonedas también se disparaba el precio es algo similar a lo que Juan nos venía comentando y pues sí me parece muy interesante eso que comentas porque es más allá del tema de valoración en el precio también es mirar desde los fundamentales cuáles son esos proyectos que efectivamente te pueden generar algún tipo de rendimiento basado en la atracción porque la plataforma pues provee algún tipo de servicio y de negocio que efectivamente genera algún nivel de rentabilidad entonces por tanto al atraer mayor nivel de usuarios pues eso va a permitir que en el largo plazo genere algún tipo de valoración en el precio entonces tú mismo hacer tu análisis basado también en fundamentales y decir yo le veo una proyección porque efectivamente tienen un negocio que puede generar algún tipo de retorno entonces por eso me parece clave esos tips que estabas dando Juan acerca de cómo analizar las criptomonedas y la última pregunta que tengo para que lo puedas compartir con toda nuestra comunidad es precisamente en esos análisis que tú haces cuáles son como esos tips sencillos y efectivos que tú tomas en cuenta al momento de estar viendo una gráfica al momento de estar analizando bueno en este caso digamos el Bitcoin o también una criptomoneda entonces cuáles son como esas señales o esos indicadores que a ti te han generado algún nivel de rentabilidad o digamos te sientes cómodo estar utilizándolo en tus análisis yo soy más me considero más que un trader me considero más un inversionista cuando hablo de criptoactivos y cuando tratamos de profundizar en ello tenemos que tener en cuenta que un criptoactivo puede tener un uso más especulativo es decir en operaciones en intercambios o de verdad que tenga un uso real entonces por eso a mí me gusta analizar mucho los indicadores que nos deja la blockchain debido a que toda esta tecnología trae esos libros de registro donde se puede auditar donde es público todas esas transacciones pues se puede determinar qué tan usado puede ser un proyecto qué tanta solución o qué tanta demanda está generando de las aplicaciones que están teniendo de ese gas de esa moneda o ese combustible para poder correr entonces eso para mí es muy importante examinar los indicadores que nos permite la blockchain y de una segunda parte me gusta examinar lo que es el código podemos ir a github podemos ir a páginas que ya nos lo hacen más fácil como coin coin cap coin code cap perdón como criptomiso que nos muestra cuánto trabajo le están haciendo a nuestra moneda cuántos desarrolladores le están trabajando porque no es lo mismo que estén dos desarrolladores en un proyecto a que de pronto existan 50 100 miles como ocurre con bitcoin y no es lo mismo que tengan cinco trabajos en un mes y que nunca volvieron a hacer nada a que estén continuamente haciéndole trabajos al código desde esa perspectiva tú puedes sacar conclusiones y decir aquí coloco mi dinero porque me siento tranquilo con lo que está haciendo el equipo de trabajo de ese criptoactivo así es es decir son obviamente indicadores más allá de la mera gráfica es realmente desde los fundamentales ver si hay tráfico hay volumen en ese ecosistema en esa plataforma y de esa manera pues determinar si efectivamente hay un negocio rondando ahí se están haciendo mejoras por ejemplo si uno lo ve en el tema digamos de criptomonedas basadas en el ecosistema de Ethereum puede ir a Etherscan y ahí pues puede ver obviamente el volumen y el tráfico que está generando los contratos inteligentes de ese tipo de proyectos y entonces eso sí te permite obviamente filtrar y decir bueno aquí sí están pasando cosas aquí sí se están mejorando y aquí pues sí hay un volumen muy interesante en el cual pues yo podría decir como hay un incremento o como hay una disminución bueno entonces ahí ya puedo tomar una decisión de inversión y esto obviamente puede ser complementario a lo que tú hagas o los análisis que hagas con tus gráficas entonces no es sencillamente poner el dinero ahí porque tocó un nivel de soporte o tocó un nivel de resistencia sino también luego ir allá y ver ah bueno se está realizando esto también por ejemplo el tema de hay una página que se llama CoinMarketCal en donde uno puede ver como el calendario de actividades de esa criptomoneda entonces ahí te salen todos los eventos que hay desde este nuevos lanzamientos nuevos aliados nuevas mejoras un testnet un mainnet es decir todo eso te permite en un conjunto como inversionista tomar una decisión y decir bueno como se viene también esto con esta criptomoneda por ejemplo como un halving pues puedes hacer una valoración y decir bueno puede haber entonces un incremento entonces todos esos son como unos indicadores tanto fundamentales como técnicos combinados que te permitirían pues al final tomar una mejor decisión de inversión muy bien Juan pues eso es todo así que muchas gracias de verdad te agradezco nuevamente por estar aquí en Invermania esta es tu casa y bueno ahí quedamos entonces como siempre en contacto para de permitir obviamente dependiendo como vaya el desarrollo de esto que está pasando en nuestros países pues volvernos a encontrar y seguir analizando y pues dándole obviamente todas las recomendaciones a nuestras comunidades bueno gracias David por la invitación un saludo para toda tu comunidad y estaré presto cuando vuelva la oportunidad muchas gracias y un saludo para todos y ya saben en la descripción de este video pues también pueden encontrar el canal de Juan Papá Bitcoin y Criptos para que pues también lo puedan ir a visitar siempre también deja y comparte muy buenos análisis como lo que estuvimos analizando y estuvimos discutiendo hoy muchísimas gracias a todos por la atención y nos vemos en el próximo video chao chau 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 chau